Marta Chávez, que representa el fujimonismo, ya está ensayando cómo desligarse, cómo marcar distancia con la fracasada Dina Buloarte, con su títere fracasada. No hay otro. Es decir, ahora van a venir a campañas de echar la culpa a Pedro Castillo, a Verónica Mendoza, a Mirta Vásquez y a otros que apoyaron. Y seguramente al pueblo, ¿no? Porque al pueblo siempre le dicen, oye, asume tu voto. Finalmente tú votaste por Pedro Castillo y sabías que si Pedro Castillo caía, Dina Buloarte lo sucediera. Claro, constitucionalmente es comprensible. Siempre cuanto que Dina Buloarte hubiera continuado el gobierno del presidente Castillo. Hoy por hoy no continúa absolutamente nada el plan de gobierno que ganó en las urnas. Al contrario, lo que están ejecutando ahora mismo es el programa de la candidata que perdió las elecciones, en este caso Keiko Fujimori. Tal es así que Alberto Adrián Sen lanzó, vamos a gobernar con mano dura, ¿no? Y para matizar dice, vamos a luchar contra la delincuencia organizada y algo así. Pero finalmente lanza el programa de gobierno de Keiko Fujimori, mano dura. Pero hay una alerta aquí. Hay una alerta aquí. ¿Cuál es la alerta? Por ejemplo, Martín Sarmiento dice, fuentes cercanas a palacio y gobierno señalan, desde esta semana se habrían armado un grupo de asesores y técnicos de comunicación para comprar réplicas de las joyas que exhibía Dina Buloarte durante sus presentaciones oficiales. Otro tuit. Bueno, entonces lo que alerta aquí el periodista en términos generales es que viene una campaña, pero... Para decir, no, como dice, ¿no? Hay una frase que se conoce, repite mil veces y quedará algo, ¿no? ¿No? Es decir, una mentira repetida se convierte en verdad, ¿no? Es decir, la mentira de Dina Buloarte quieren convertir en una verdad absoluta. Y la pregunta es, ¿el Ministerio Público, particularmente el Fiscal de la Nación, se lo comerá el cuento de Dina Buloarte? En todo caso, vamos a estar vigilantes. Vamos a estar vigilantes. Porque también el semanario Gilebran Sub-13 también ha publicado una nota, un reporte de Bruno Amoretti, donde señala cómo es que Dina Buloarte destinó cantidades millonarias para publicidad estatal. Bien, hay cuatro medios de comunicación que han sacado el jugo. Gilebran Sub-13 dice, plata con punche. La gestión de Buloarte ha metido 160 millones de soles de publicidad en medios de comunicación solo en el año 2023. Para el año 2024 la repartija será más suculenta, es decir, uno imagínense al doble, ¿no? Ya no va a ser 160 millones, sino que 320 millones de soles. Ahí está. Medios de comunicación con mayor publicidad recibida por gobiernos, ¿no? Bueno, de Dina Buloarte desde enero 2023 hasta la actualidad, ahí está, América Televisión, más de 8 millones de soles. Segundo lugar está RPP con más de 7 millones de soles. Tercero lugar está Latina con más de 6 millones de soles. ATV con más de 5 millones de soles. Y Grupo de Radios está más de 3 millones de soles. En total, ahí está, pues, ¿no? Solamente en los medios, digamos, que tiene medios de comunicación abierta, ¿no? Ahí está. Solamente en ese vemos más de 31 millones de soles. En este caso otro dice, entidades del gobierno central que más gastaron en publicidad, impresiones, difusiones estatal durante 2023. Ahí vemos programas y tú qué planes, ¿no? En este caso de PROM Perú, vemos también que se gastó más de 119 millones de soles. Entonces, ahí están las cifras, los datos. Ahí está, en primer lugar, el gobierno en general. En segundo lugar está PROM Perú. En tercer lugar está la PCM. En tercer lugar está la SUNAT. Hay otros ministerios, ¿no? Pero en la parte final dice, en esta publicación, de todo el banquete publicitario del 2023, el medio de comunicación con mayor publicidad estatal es América Televisión, con más de 8 millones medio de soles. En el ranking le sigue Grupo RPP con más de 7 millones de soles y Latina con más de 6 millones de soles y ATV con más de 5 millones de soles. Y la Corporación Radial del Perú con más de 3 millones de soles. Esta última incluye emisoras tan importantes como Radio Mágica, Radio Planeta, Radio Moda o Radio Bienestar. Ahí está, pues. Entonces, el gobierno de Dina Boluarte no solamente da dinero al Congreso, que hasta ahora conocemos 100 millones de soles en total, desde la gestión de Dina Boluarte, sino que también le da a los medios de comunicación, que llega a 160 millones solo en el periodo 2023. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, claro, por eso los medios de comunicación no lo van a cuestionar, se hacen los locos, pero para quedar bien, de alguna u otra manera, ya cuestionan, se ponen en modo de fiscalizador, en modo de cuestionador, pero van a seguir ganando su platita, ¿no? Su platita, digo, sus millones, ¿no? Esto lo publica Gilebran Su3. En este caso, hay alguien que tenemos que tomar en cuenta para no caer en el cuento chino. ¿Quién es cuento chino? Marta Chávez, que es ultra fujimorista, hasta los tuétanos, hace tiempo atrás había lanzado esta, digamos, propuesta. Y eso podría servirle para Dina Boluarte. Atención. Esto de la conducta procesal de alguien. Uno tiene derecho a mentir, a guardar silencio, Joaquín. Uno tiene derecho, el imputado tiene derecho a mentir, así es. El imputado tiene derecho a guardar silencio y a mentir. Eso no es una... para salvar su propia responsabilidad. Esto de la conducta procesal de alguien. Uno tiene derecho a mentir. Es lo que está lanzando, ¿no? Digamos, han recordado muchos compatriotas. Bien, pero la misma señora, la misma señora, fíjense... A ver, quiero contextualizar para que se entienda mejor esto... Todos sabemos de estas alturas que Dina Boluarte traicionó al mismo estilo que Judas al pueblo peruano, pero también a sus compañeros de plancha presidencial que se presentaron en una contienda electoral. Particularmente a Pedro Castillo, que está encarcelado hoy por hoy. Puede ser cuestionable, sí. Pero Dina Boluarte, en términos generales, traicionó y se entregó de cuerpo y alma al fujimorismo. Ahora, ante la posible caída de Dina Boluarte y el fracaso de la derecha golpista con su títere, ¿qué están haciendo ahora los fujimoristas? Y aquí, por ejemplo, un ejemplo. Atención, ¿qué están haciendo? No, en primer lugar, la señora Mirta Vázquez creo que no tiene ninguna autoridad moral para decir lo que dice ahora, porque ella fue parte y apoyaron al señor Castillo. Y su lideresa, la señora Verónica Mendoza, que además no está investigada por las agendas de la señora Nadine, no sé qué cobertura tiene en todos estos años, apoyaron y crearon todo este tinglado, este monstruito, diríamos. Castillo y su vicepresidenta, la señora Boluarte. Bueno, pero aquí lo que quiero remarcar es que, ante el fracaso de Dina Boluarte, como dije al inicio, es que ya están limpiándose, ¿no? No, no, no. Los culpables son Pedro Castillo, Verónica Mendoza, Mirta Vázquez, porque apoyaron a Pedro Castillo. Finalmente nos dejó a Dina Boluarte. Ellos son responsables de lo que estamos pasando. Es lo que dice. Y está. Dice, la excongresista Marta Chávez cuestionó a la expremier Mirta Vázquez y a la excandidata Verónica Mendoza por haber apoyado y creado el tinglado Pedro Castillo y Dina Boluarte. Se dan cuenta, ¿no? Es tarde o temprano Dina Boluarte, por sus propios mentiras, vamos a decirlo, no hay otra frase que pueda tener. Dina Boluarte seguramente, sola, 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 se va a hundir. Bueno, hundir, a pesar, hay que remarcarlo eso, a pesar de estas alturas. Ahí vemos, ¿no? En este caso, Carlin, genial, ha podido graficar de lo que hoy lo protegen desde el Congreso. Ahí está Rafael López Aliaga, ahí está César Acuña, ahí está Keiko Fujimori, ahí está este Gualdemán Cerrón, pero libre. Aunque han votado para moción de vacancia, pero fue para limpiarse las manos, pues así no estamos con el fujimonismo, pero son cómplices en la mesa directiva. Pero finalmente lo protegen ahí, ¿no? Tal es así que algunos medios, digamos, columnistas, señalan de la siguiente manera. A veces la tenemos, ¿no? A ver si la tenemos ahí. A ver, vamos a esperar un momento. Pero eso, ¿no? O sea, Marta Chávez, que representa el fujimonismo, ya está ensayando cómo desligarse, cómo marcar distancia con la fracasada Dina Buloarte, con su títere fracasada. No hay otro. Es decir, ahora van a venir a campañas de echar la culpa a Pedro Castillo, a Verónica Mendoza, a Mirta Vásquez y a otros que apoyaron. Y seguramente al pueblo, ¿no? Porque al pueblo siempre le dicen, oye, asume tu voto. Finalmente tú votaste por Pedro Castillo y sabías que si Pedro Castillo caía, Dina Buloarte lo sucediera. Claro, constitucionalmente es comprensible. Siempre y cuanto que Dina Buloarte hubiera continuado el gobierno del presidente Castillo. Hoy por hoy no continúa absolutamente nada. El plan de gobierno que ganó en las urnas. Al contrario, lo que están ejecutando ahora mismo es el programa de la candidata que perdió las elecciones, en este caso Keiko Fujimori. Tal es así que Alberto Adrián Sen lanzó, vamos a gobernar con mano dura, ¿no? Y para matizar dice, vamos a luchar contra la delincuencia organizada y algo así. Pero finalmente lanza el programa de gobierno de Keiko Fujimori, mano dura. Si tienen duda, escriban Keiko Fujimori, mano dura. Ahí van a ver de qué manera planteó en época electoral. Ahí está, dice. El país, Dina Buloarte, se mantiene en el poder gracias, ojo, a la supuesta oposición, el fujimorismo. El diario español, el país, remarca que pase a su inestabilidad y poco apoyo que tiene la gestión de Dina Buloarte, ella continúa aferrándose al poder. Eso lo dice un diario español. Último escándalo político que tiene como protagonista a Dina Buloarte ha dado vuelta al mundo. Sin una bancada oficialista en el Congreso después de un estallido social que dejó más de 60 muertos de peruanos y en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Dina Buloarte está dispuesta a resistir hasta 2026. La intención de Buloarte de continuar en el sillón presidencial ha quedado clara para todos. Es así que el diario español, el país, dedicó su editorial a Dina Buloarte bajo el titular Buloarte se aferra al poder. Dina Buloarte ha elegido resistir a cualquier precio al frente de Perú. Con esas palabras inicia el texto de Medio Europeo que recuerda la incumplida promesa de la mandataria de convocar a elecciones en los primeros días de su gobierno. Diversos sectores sociales le han pedido con insistencia que demita, deje el cargo y convoque elecciones para que los peruanos puedan elegir a una presidenta o presidente en las urnas. Esa era su intención durante los primeros días de su gobierno o al menos eso dijo. Ahora sin embargo asegura que cumplirá el mandato hasta 2026. El diario El País señala que Dina Buloarte seguirá gobernando en condiciones muy precarias y con el apoyo de un congreso que ya perdió credibilidad. El respaldo que viene principalmente de la bancada fujimorista y este se hizo más fuerte desde que el ejecutivo apoyó la liberación de su líder, del ex dictador Alberto Fujimori. Dina Buloarte se mantiene en el sillón presidencial gracias a la supuesta oposición el fujimorismo más aún desde que apoyó la liberación de la autócrata Fujimori tras años de enredo judicial a cuenta del indulto humanitario que recibió años atrás. El propio Fujimori ha dado un sentado que le apoyarán hasta final, indica el diario El País. Recordarán Alberto Fujimori dijo Dina Buloarte y de acuerdo a acuerdo de fuerza popular eso lo dijo textualmente Alberto Fujimori que Dina Buloarte se debe quedar hasta 2026. Bien, entonces lo que señala en cuanto al diario El País pero finalmente pone al descubierto que a estas alturas el mundo sabe que el fujimorismo y sus satélites lo apoyan desde el Congreso de la República hasta donde les aguante. El día que ya no nos sirva, pasando 28 julio de este año, pues dirán que bueno, que se vaya con Castillo, ¿no? Gobierno de Dina Buloarte ha sido de hierra, dirán mil cosas. Pero el pueblo tiene que tener claro, Dina Buloarte traicionó, pactó con los fujimoristas, hoy por hoy goza, digamos, impunidad porque hemos visto y somos testigos nosotros. Le dio cuestión de confianza en señal de ratificación del pacto que ya habían acordado con el fujimorismo. Y eso se volvió recontra ratificado con el rechazo de dos vacancias que se presentaron hace 12 días atrás. Entonces, eso creo que tenemos que tener claro, claro, muy claro. Hoy por hoy Dina Buloarte no es el que gobierna. El que gobierna al país es lo que tiene el poder en el Congreso de la República por una sencilla razón. Dina Buloarte no tiene bancada en el Congreso de la República. Dina Buloarte es simple y llanamente títere, títere, de el fujimorismo y de sus aliados, como en este caso César Acuña, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular. Y de alguna u otra manera, sospechosamente, esperemos que se mantenga allí los de Perú libre. Pero son cómplices de formar la mesa directiva. Ahí está. Por otro lado también, ayer se registró manifestaciones, movilizaciones. Reitero, yo los invito a que puedan visitar al canal del compañero Chasqui TV. Él es el que pudo dar cobertura al día de ayer. Pero vemos también las manifestaciones que se registró ayer, 5 de abril, al cumplirse 32 años de golpe de Estado del dictador Fujimori, que implantó la corrupción y el crimen y la violación de los derechos humanos. Y hasta hoy seguimos resistiendo. Y nuestros compatriotas con más razón porque fueron directos personas afectadas, en este caso, por las esterilizaciones forzadas, ¿no? Ahí está. En todo caso, vamos a escucharlos. Ahora, ahora, ahora quieren vida. Cuando es la dictadura, liga, van a competir. Ahora, ahora, ahora quieren vida. Cuando es la dictadura, liga, van a competir. Ahora, ahora, ahora quieren vida. Cuando es la dictadura, liga, van a competir. ahí está plantón por la memoria y contra el golpe de estado de 5 de abril ejecutada por Alberto Fujimori y esto lo publica en este caso Huayca.p ¿cuál es el otro? uno que me genera mucha alegría recordarán Keiko Fujimori siempre utiliza lugares populares donde están nuestros hermanos y hermanas que emigran entonces vemos siempre utilizar la fachada de la casa para poner su logo en este caso hay un compatriota, un artista hasta ahora no sabemos quién es pero ha podido pintar las escaleras como lo que estamos viendo que es hermosísimo ahí está, si lo podemos acercar ahí están las escaleras con las banderas de Huifala ahí está ahí está, es hermosísimo hay varias fotos varios diseños seguramente ya se reconoce ahí está como pueden ver ya no es amarillo que representaba el partido de solidaridad nacional sino que colores hermosos ¿no? de varios colores escaleras y eso también genera esperanza vida ¿no? varios colores ahí está con dibujos de la chacana ¿no? bonitos es lo que me me emocionó mucho ¿no? las escaleras y eso debe mantenerse ¿no? antes veíamos logos de Keiko Fujimori ¿no? ahí está la bandera de Perú y también ahí está llegamos las escaleras parece un serpiente ¿no? bonito hermosísimo entonces eso me alegra mucho seguramente ustedes ¿no? está chévere dice está bonito ¿verdad? bonito tal es así que nosotros también en la parte de abajo ponemos nuestra bandera huifala que aparece en el canal y varios lo que nos identificamos con nuestra cultura milenaria Tahuantinsuyo somos hijos y hijas de esta gran cultura milenaria tal vez por eso no no desaparecemos nos mantenemos aguantamos 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 y claro esto va llegando a la ciudad fíjense imagínense que un niño o una niña lo pueda ver ese dibujo y va a ser sencillo para poder para tener conexión más cuando ve bandera huifala ¿no? entonces muy hermoso hermosísimo tal vez tenemos otro más aquí ya para finalizar el programa ahora mismo se está discutiendo que es ojo que es la posible posible hundimiento ¿no? hundimiento de Alianza del Pacífico sabemos que Dina Bolota hoy por hoy es nada menos la presidenta de Alianza del Pacífico que lo preside de forma tal cual como lo hace la presidencia del Perú es decir de forma ilegítima cuando tomó la presidencia por témpore de la Alianza del Pacífico por parte de Dina Bolota no estuvieron los presidentes de Colombia no estuvo ahí de México cuando el presidente Pedro Castillo le tocaba asumir estaban pensando en venir Petro Boric presidente de México ¿no? recordarán pero cuando Dina Bolota tomó el poder de forma espurio como le llama el presidente López Obrador pues Dina Bolota como sea ¿no? llamó a los expresidentes y se presentó como presidente por témpore bueno hizo un show pero finalmente también nos dimos cuenta que Dina Bolota se aliaba con corruptos mafiosos de México y de otros países pero particularmente con el expresidente de México en este caso con Felipe Calderón entonces Dina Bolota hoy por hoy me parece que también se suma al hundimiento del Alianza del Pacífico que siempre está beneficia a los grandes empresas transnacionales y particularmente trabaja para los intereses de Estados Unidos que no está mal pero lo presentan como si fuera beneficio para nosotros pero eso beneficia a los Estados Unidos de Nostra América bien ayer el señor Álvaro Novoa violó de forma salvaje brutal si aquí en el Perú tenemos de la derecha bruta achorada tal cual esa misma actitud se trasladó en Ecuador para violar la soberanía de México al entrar la embajada y detenerlo al ex vicepresidente Jorge Glass que había pedido asilo entonces el presidente de México a través de la cancillería dio a conocer que rompe relaciones bilaterales y declara persona no grata al embajador de Ecuador en México ¿no? entonces pero eso implica que la alianza del pacífico también se hunde porque vamos a ver en el siguiente programa que voy a desarrollar en este canal de acá a pocos minutos vamos a ver comunicados de solidaridad a favor del país hermano de México me imagino de Bolivia me imagino de Colombia me imagino de Venezuela me imagino de Perú no creo que lo haga no creo que lo haga no creo que lo haga pero otros países no Chile me imagino que se habrá solidarizado vamos a revisar porque a estas alturas México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador y eso se entiende al mismo tiempo se rompe más y se hunde la alianza del pacífico que sostiene México Chile Perú y Colombia ¿no? y Dienauloto hoy por hoy está hundiéndose en sus propias mentiras entonces lo que he podido ver es que la alianza del pacífico es tendencia en razón de que pues sería el fin ¿no? final y eso lo va a pasar lo mismo con Ecuador entonces vamos a revisar todo eso en nuestro canal alterno que es Timoteo Cutipa en vivo ¿no? con más detenimiento con más datos seguramente hay comunicados que tenemos que tomar en cuenta y como han reaccionado también nuestros hermanos mexicanos bueno mínimo aquí me imagino que en cuanto de la alianza del pacífico se habrá pronunciado o sea la presidenta es decir Dina Bulwarte vamos a ver qué ha dicho porque nada menos que la presidenta pro-tempura de la alianza del pacífico es Dina Bulwarte entonces vamos a ver entonces lo dejo ahí link para que puedan ir directamente y suscribirse al canal y nos vemos de aquí minutos así que dicho eso como siempre digo no se olviden dejar su like si es que no estás suscrito a este canal también suscríbete activa la campanita opción todas y siempre nos gustaría que dejes también tus comentarios siempre trato de leerlos pero igual nos vemos cuídense mucho el Perú ahora se ha despertado los hombres del Andes los chancas los aymaras los latinos vamos a cambiar el que en el talón carajo aymaras nunca se rinde hermanos está firme hermanos por eso estamos hoy bien haciendo la sentida no queremos a la Dina asesina congresistas todos y se doyen por favor señora Dina el pueblo más del 80% de gente no le quiere por favor que se retire somos mujeres de trabajo somos mujeres que luchamos día y día nosotros no robamos no delinquimos estos miserables del congreso es una vergüenza una vergüenza prácticamente todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina a esas congresistas mujeres que no nos representan vergüenza de mujeres congresistas de igual manera hacer un llamado a todas las organizaciones unidad porque solo el pueblo va a salvar al pueblo la verdad esa es la pura verdad que no nos va a salvar al pueblo y no nos va a salvar al pueblo Gracias.